Boca-Parma, uno de los mejores equipos sudamericanos, uno de los mejores equipos de Europa, el Parma de Italia, por este gran final de la Copa Internacional. Boca ya le había ganado al equipo portugués y hoy Estados Unidos. Perdón. Por favor. Horacio García Blanco, Jorge Marinelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Quién está el Marinelli?